Los únicos que desestabilizan es el separatismo. El separatismo ya tiene una condena muy a nuestro pesar, en vez de rebelión, sedición, rebajada y por malversación. Y que incluso estos días, que estamos hablando del 25, que se cumpla ese 25% de clases en castellano, le da un ultimato a una Junts, precisamente sus socios de Esquerra Republicana y demás separatistas, para que de una vez por todas no se implementen las leyes. Con lo cual, ya tenemos la primera. Para saber quién es verdaderamente el enemigo. El enemigo es el separatismo. Llámese en el norte de España ETA, o llámese en las provincias de Levante los separatistas, como puede ser Convergencia, como puede ser Esquerra, como puede ser Junts, o como pueden ser todos sus apéndices que se dedican a quemar la calle. Con lo cual, evidentemente, esto ya justifica de por sí lo que implica en sí mismo el hecho de que nuestros servicios de información, repito, nuestros servicios de información sujetos a la ley y a la Constitución, inicien o continúen las investigaciones para acabar con esta rebelión directamente contra el Estado y contra todos nosotros que somos los españoles. Dicho esto, quien desestabiliza también es Rufián y es Sánchez. Rufián desvelando detrás de la Comisión de Secretos Oficiales, por ahí puede haber un delito de revelación de secretos, 578, que lo recordaba en nuestro Código Penal, cuáles han sido, que esto ya lo habíamos incluso ya comunicado muchas veces, cuidado con esa Comisión de Secretos Oficiales, puesto que también va contra el Real Decreto, el 242 de 1969, en el cual, bueno, pues se habla de lo que es secreto y reservado. Y también Rufián sale desvelando lo que se ha hablado en esa Comisión de Secretos Oficiales. Al mismo tiempo, perdón, yo no he interrumpido, al mismo tiempo también Sánchez, como muy bien dices, en la Comisión de Secretos Oficiales.